buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el volumen de sonido en apple watch series 7 celular nike 41 milímetros para hacerlo tenemos que pulsar la corona digital otra vez estamos en el mení y vamos a ajustes aquí tenemos que encontrar sonidos y vibraciones y aquí como podéis ver aparece el altavoz y pulsamos aquí podemos cambiar el volumen o también si después de pulsar una vez podemos hacerlo con corona digital en modo más fácil también se lo puede hacer con el uso de iphone estamos en la aplicación watch y vamos a hacer lo mismo buscamos sonidos y vibraciones y aquí decidimos sobre el sonido es todo muchísimas gracias por ver el vídeo